Les voy a hablar un tema sobre el tránsito de Higüey. El tránsito de Higüey es un desorden. Aquí la DGC tiene que hacer una campaña en contra del desorden. Junto con el INTRAN, la alcaldía tiene que ponerse en eso. La alcaldía de Higüey hay cosas que no ha cumplido. ¿Cómo no ha cumplido? Bueno, aquí hay muchos lugares, gente que dejan escalones, mueblería que tiene motores, motopréstamos. El mercado va a llegar al banco agrícola, usted cruza por ahí. A veces son las 10, no las 11, las 12, usted no puede cruzar. El tránsito del municipio de Higüey es un desorden. Pero no vemos los directores de la DGC que vienen aquí, que le dan charla a las personas. Aquí la gente se meten en rojo. Muchos de los trimotos que le dicen pocos y andan desordenados. Y nadie lo controla, ni lo controla el INTRAN, ni la gobernación, ni la alcaldía, nadie. Yo creo que el tránsito tiene que organizarse en este pueblo. Aquí poca cosa pasa. Aquí hay que hacer vía de circulvalación. Una vía de circulvalación desde la entrada de Higüey, que es la salida de Yuma, hasta la salida del Seibo. Porque aquí hay demasiados vehículos. Aquí hay demasiados motores. Y hay gente que no sabe lo que es la ley del tránsito. Si usted tiene un semáforo, tú no puedes pisar esa raya blanca. Que si usted está en un lugar que hay una marquesina, usted no debe de parquearse. Que usted tiene que darle paso a un niño, a un anciano, etc. El tránsito en Higüey hay que organizarlo. Porque el tránsito en Higüey es un cabo. Reiteramos, tiene que unificarse la gobernación, el INTRAN, la alcaldía. Para que se regule el tránsito. Otra cosa, donde quiere usted una compañía de taxi en la calle. Una compañía de carga. Usted va para la salida del cerro, es un desorden. Así que por el momento de todo lo que tengo, más noticias con Benjamín. Gracias por preferirnos. Eugeniero Radamé Cabrera está en Cajil. Gracias a Petronán y Higüey Petronán en la matilla. Por el momento de todo.